Ey amigos de Youtube Muy buenas Buenas Estamos aquí con Dele Nexus Que es este Ese soy yo Exacto Y ahí vamos a jugar un poquillo al Warface Es que la verdad está muy bien el juego Para ser un free to play Bastante, bastante bien, los gráficos y la jugabilidad Bastante top Para ti uno y para mi el otro Eso siempre está bien A ver A ver, por aquí abajo Vamos a darle la vuelta A ver, a ver, a ver Venga, venga Me mola que te diga por donde puedes subir haciendo cosas guays Vente, vente, sube Voy A la vía del guiri, que payaso Va Lo de plantaros Aquí no Vale A ver, aquí murió el compañero Aquí ayudo Fuera Otro Fuera Ah, vale, que eres tu Ostia Ya están desplantados los compis Vamos Vamos Ostia El Y como es que va primero El pavo ese si lo mató a nadie Asistencia Hay puntos Por asistencia Joder pues Si las asistencias Se las han matado a uno Espera, espera Espera, espera Antes aquí se asomó a Udo No, está aquí abajo Tiene Udo AFK, eh Está muerto ya Vamos a bordear esto Por donde fuimos antes Que parece que no hay nadie O si O si O si lo hay Vale Queda alguno Si, si Queda uno, no? Ah no, quedan dos No veo a nadie Ah si, mira, mira Están en donde le está un enemigo Lo veo, lo veo Lo vi, venga Ostia, tengo aquí uno detrás Fuera Y por aquí no hay nadie Si, 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 uno ahí, ahí Uno ahí Es muy gracioso Tengo uno ahí Pero no, no donde Joder, dos Vale, está tocado, está tocado Vamos, compañeros O sea, el Delta 07 este Lleva un pedazo de arma, eh O dispara muchas balas No, no, lleva un pedazo de arma Además lleva silenciador y todo Va, pero no les da tiempo Como dos pavinen No les da tiempo O sea, queda uno Que baja, ahí, hombre Baja, baja, colega, baja Nada, ya está No les da tiempo O si, venga, corre ¿Qué hace? El Delta 07, man Como se mueve, eh Corre, chaval No les da tiempo, tío Como dos pavinen No, no se dieron cuenta Que no queda nadie Ahora, ahora Dale Está defusando, pero Con la caja cerrada, eh Sí, sí, sí Eso es lo que se ve Vuela, 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 vuela Venga, 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 venga Vamos a ir por aquí, venga Vamos a ir ahí, a saco Vamos a ir todos a por ellos Bueno, va, primero hay que ir a matar a la FK, hombre Que eso es... O da kill más Hostia, aquí Arriba hay gente Toda agrada, hombre ¿Cómo se sube aquí? Ah, vale A ver si te encuentro por aquí andas ¿Qué? Granada, granada, tienes que tener granada No, la gasté Joder, tío Sube, sube, sube conmigo No, si no estoy Estoy muerto Mierda Pues a ver si el compañero este sube conmigo Porque estaba por aquí No, se ha pirado Es muy gracioso, tío, porque ayudas a subir Luego sube Luego te vuelven a ayudar a subir Es un detalle, eh Tío, me estoy muy nervioso Da igual, no va a plantar Ya, bueno Míralo Compañero Ay, ¿para qué dispararle, hombre? Si se puede acuchear, puede plantar Aquí Ahí está el compañero Y... No, 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 ahí no Al vacío Bah, no quita mucha vida Hostia, ¿por qué me disparas? Puto tonto Compañero Hay fuego amigo Que me la lías No doy fuego amigo Está desactivado O sea, si lo hay, pero se puede desactivar algo ¿Dónde está esta gente? Ah mira, ahí hay uno Ahí vamos Venga, 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 venga Y... listo Y eso que somos menos, eh Un poco malillo el otro equipo, eh Un poco malillo Venga, 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 venga Oye, esto está bugueado, ¿no? Me apareces en el otro equipo Eh... al darle al tabulador A ver si se ha bugueado Cuidado, cuidado Pero... Pero sin dudarlo, eh Bastante Joder Algo curioso, eh Que aparezca así el otro equipo Al darle al tabulador No se la dará Amigo Es que qué bien está hecha cuando corre por el agua, tío Eso no pasa en el Battlefield No me jodas Battlefield, asco de juego Date rayes Es que esta gente es un poquito tonta, eh Los del otro equipo Ah, mira, se han ido todos por el mismo sitio O eso digo yo, ¿no? Porque por aquí no están Ah, no, mira donde estaba campeando en base, cabrón Va a matarle Un poquito campero, el IBS Si te podía revivir lo haría, pero no Mira, realmente aparece que mataste uno de tu propio equipo Bueno, algún bug tenía que tener Pero... Pero es demasiado gordo este bug No tanto A ver Porque digo yo que si uno a mí no me puedes matar Si me puedes matar, sí es gordo Pero si no me puedes matar, no es gordo A ver, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas aquí estas? ¿Cuántos quedan? ¡Ahí tío, Sudo! Me ha vuelto loco Se me ha puesto a disparar al de mi equipo Y claro, como eso, pues... Pues yo he... He disparado al de mi equipo Es muy triste Es muy buh, eh ¿Qué hace el envijuño este? ¡Ahí lo tienes, chaval! Ah, está tonto, está tonto ¡Ay dios! ¡Ay dios! Pero si te marca con una flechita roja ¿Dónde está el enemigo? Es que es lo triste, que es que te lo marca Eso es que no, pero es que lo marca ¡Hala! Perdimos Ah, mira, mira Llevo yo, llevo yo, llevo yo la bomba ¡Uuuh! Vamos, chavales, vamos ¡Lol! ¡Vaya escopetazo me acaba de meter el cabrón! Pues se mete pasta, eh La armadura que llevaba Está detrás de esa puerta Ah, no, ya no estoy por ahí ¡Uy, uy! ¡Hala! Ya saldría a mí ¡Va! ¿Dónde estás? Ah, estás ahí con todos No, esto se llama darle la vuelta Pero no están Así que no me sirve de mucho Todo y además no estáis yendo por la bomba No, estamos yendo por matar ¡Vada! Mira, está, está por ahí Está, está ahí arriba Cuidado que hay gente, mira Por ahí a tu derecha va a haber gente ¿Sabiste? ¡Vada! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡Detrás tuya! Ahí, ahí, guada, guada Y... queda... Es que no sé cuántos quedan Cuando está bugado ¿Qué andas? Puede ser, puede ser Vamos Mira, en nuestro equipo quedan dos Mmm... sí Y los dos, dos... Dos... dos pa' dos Udo No, uno Está colado Está haciendo gilipollas Sí, con las gradaditas de mierda Se piensa que explota eso Si le tiran la granada ¿En serio? ¿Dónde va, hombre? ¿Dónde va? Que está, mirando el vacío ¿Te quieres tirar? No es vacío A ver... Tírate, hombre, tírate Mira, esta parte del mapa De la conocida yo, eh No... Pero mola porque hay... O sea, hay como tres caminos Y dentro de esos tres caminos Hay dos, tres formas de como ir Por cada camino No es... Este camino Y si no sigues este camino Es perro Madre mía, que malo eres, colega Fajin La cojo, la cojo, la cojo Ah, me la han quitado, me la han quitado Yo voy siempre por el otro lado ¿Quién me mató, tío? Nos acaba de matar en serio A Claymore a los tres Ah, no, a... Sí, 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 sí Joder A esperar otra ronda Madre mía M... Eso siempre está bien Ah, mira, si te tiras al block No te haces daño de Kayday Ala, estáis cegados Evin Junio Madre mía Evin Junio Madre mía Madre mía La FG Uuuh... Quedáis mu... 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 Eh, lo matarás Hombre, ahí estáos Colega Pedazo, hostia Me ha pegado Cabrones En la cabeza Hostia, 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 hostia Es muy útil, tíos ahí ido a montar ese, ¿no? Vamos Porque aquí el tío, hablo en la lengua de batería Jajaja Ya hemos perdido la bomba Para eso que me deje la bomba, Mickey, yo la llevo a plantar, no a protegerla Que hay que protegerla Detrás tuya, chaval No se ha enterado, no se ha enterado Bueno, tuvo suerte En serio, si muero yo El equipo está perdido, eh Si morimos tú y yo Porque, madre mía Madre mía Voy por el camino normal Y luego voy a subir Como siempre Mola, tío, porque lo oyes respirar Oh Va, buah No fastidies No, 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 no Si, pero ¿dónde está la bomba? No, no, no va ¿Dónde está? Ahí, 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 eh Hostia No estaba buscando a eso Estaba buscando Al Gaven ¿Qué haces para de tu equipo? Buah Menos mal que el Delta este lo gato Vea, plantala No hay nadie Bien, bien, bien Hizo caso Qué buena Vamos ¿Cuántos quedan? Eh, uno ¿Cuánto tarda en explotar la bomba? Un minuto Vale rollo Tanto ¿No se han pasado un poco con el tiempo? Un poco, un poco, sí Bueno, ya llevamos medio minuto Y nadie ha venido a por la bomba todavía Aunque, claro, tampoco dicen qué bomba se ha puesto ¿Dónde se ha puesto? Eso es muy fuerte La están cubriendo bien, eh Buena, 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 buena Llevo la sequía sin matar, bastante fuerte, eh Hay que remediarlo Bomba Vamos Ah, no la he cogido, en serio Por no tirarte Tengo que irse a tirar y la pillas Tengo que irse a tirar y la pillas Que aquí ayudo pero no le puedo disparar porque Ahora Vale, es listo, listo, listo Venga, venga, venga Es que el de la bomba es muy inútil Por aquí no hay nadie Vale, por ahí hay uno que se ha hecho una doble Ahora está plantado, está plantado Le costó pero ya está plantado Oh, mira, ahí hay alguien Ah, me va todo, puto Josip Va a morir Va a morir Cuantos quedan? Queda Libby Y Marty Un hijo de puta de Marty este, eh Hemos plantado, no? Eso, no me importa Ya no les da tiempo de desactivar Ya no les da tiempo de desactivar No? Si Creo que se tarda, bueno, 10 segundos, creo Por ahí No, menos, menos Bueno, ya, ya está, ya está Llega, vamos Va a explotar por primera vez Y muere Es que es para poder un En el chat Ya, pero eso es típico Vale, ya ganamos Vámonos Ahí salimos Por la vez Bueno, bueno Pues aquí nos tenéis Hasta la, hasta otra Hasta otra